¿Por qué un millonario le pediría a un pintor abiertamente comunista una obra? La decisión de aceptar ese reto le costó al muralista mexicano Diego Rivera la destrucción del mural que pintó en 1933 en el Roxfeller Center, en Nueva York, con el fin de que el mensaje que intentaba expresar en él se apreciara por todo el mundo. Esta es la conclusión a la que llegó Susana Pliego, historiadora de arte y una de las autoras del libro El Hombre en la Incrucijada, en el mural de Diego Rivera en el Roxfeller Center, el cual recupera la historia de esta obra realizada en los edificios comerciales que formaban de este lugar y destruida en 1934 cuando llevaba un 75% de avance. Rivera, quien formó parte del Partido Comunista Mexicano, junto con su esposa Frida Kahlo, aceptó pintar un mural a la solicitud de la familia Roxfeller. En ese entonces el pintor mexicano ya era considerado como un artista de nivel de Henry Matisse y Pablo Picasso. Lo que querían era tener una obra de ellos, no le importaba lo que pintaran, explicó Pliego. Rivera firmó un contrato en el que se comprometió a ceñirse a lo marcado en los bocetos presentados y hacer el mural de tela, pero conforme avanzaba su trabajo iba cambiando las condiciones de acuerdo con las investigaciones de Pliego. Susana reconstruyó la historia del mural con base en fotografías, telegramas y cartas, incluidos en los archivos de la Casa Azul. Formado por 22.000 documentos, el museo ubicado en el sur de la Ciudad de México. El archivo fue abierto en el 2007, luego de que permanece clausurado durante 50 años a petición de Rivera. Según el libro, Diego Rivera primero decidió trabajar directo sobre el fresco para que la pintura se hiciera una con la pared. De esa forma evitaría la ventaja de su obra en un circuito cerrado y obligaría a que fuera arte público. Además, si alguien quería destruirlo, no sería suficiente descolgar el cuadro, sino que tendría que causarle daños a la construcción. Damián Rivera cambió el boceto. Los Rockefellers le habían pedido plantear su visión del futuro y lo que él plasmó fue la superioridad del socialismo sobre el comunismo. Incluyó un rostro del líder ruso Vladimir Ilyich, el cual tendría que ser visto por el político y empresario Nelson Rockefeller. Todos los días caminó a la oficina según Pliego. Este libro es el cuarto que se produce a partir de la investigación del archivo de la Casa Azul, de acuerdo con Hilda Trujillo Soto, directora del museo Anahuacali, creado por Rivera y donado al pueblo de México. Entre los documentos que incluye el libro está una carta que Albert Einstein le envió a Rivera, en la que le agradece que le haya incluido en el mural de Rockefeller Center. El periodista Javier Aranda Luna, quien trabajó en la investigación del archivo, aclara que Rivera hizo una apuesta para la ciencia en ese mural, al igual que una crítica a la clase pudiente de Estados Unidos. El libro también incluye la historia de los bocetos que están expuestos en el Museo Anahuacali, ubicado en la ciudad de México. El museo prepara copias de los bocetos y el material con que elaboró el libro para una exposición itinerante que visitarán varios centros culturales de Estados Unidos a finales del año. México Explorers